Visita por la región de la Araucanía, la primera estadía fue Temuco del Ministro del Trabajo, Patricio Melero, quien andaba revisando algunos trabajos con pymes, con pequeñas y medianas empresas, también con empresas locales de la capital de la Araucanía, todo esto incentivando la postulación al IFE laboral. Son poco más de 20.000 personas que ya han optado a este beneficio, que hace la entrega de recursos, son 250.000 pesos, a gente que ingresa a trabajar y que tenga contrato a plazo fijo o indefinido, contratos de trabajo que obviamente buscan generar una ayuda a la contratación de fuente laboral y obviamente darle una ayuda al trabajador. En ese contexto se trasladaron hacia la planta de fabricación de Rosen, ubicado en el acceso norte a la capital de la Araucanía, donde hicieron un recorrido y pudieron conocer los trabajos que se están desarrollando en ese punto, porque en la fábrica ya son 26 trabajadores que han optado a este beneficio. Escuchemos al Ministro del Trabajo, Patricio Melero, quien da detalles de lo que es el IFE laboral y cuál es la realidad que se está viviendo en la región de la Araucanía, Miguel Ángel. La cifra regional al día de ayer nos señala que 20.008 trabajadores están hoy día recibiendo el IFE laboral en el marco de los más de 403.000 IFE laborales que se han estado pagando desde el inicio de este programa de impulso al empleo desde el mes de agosto a la fecha. El IFE laboral es el camino que nosotros queremos invitar a los habitantes de esta región que lo aprovechen porque es el tránsito gradual y normal para ir avanzando del IFE de emergencia que termina ahora en el mes de noviembre a un IFE laboral que busca justamente que las personas tengan un ingreso y un sustento de la economía doméstica a través del trabajo. Y por consiguiente es un subsidio que son 250.000 pesos para las mujeres, 200.000 pesos para los hombres y que invitamos a que quienes todavía no postulan lo hagan como una forma de tener un empleo más estable en el tiempo. Esta es una nueva importante para los trabajadores Miguel Ángel porque son dineros frescos que vienen obviamente a ayudar a los hogares, especialmente a gente que ha pasado mucho tiempo sin trabajo y que están recién encontrando una fuente laboral. Pudimos conversar con algunos de ellos que justamente son de los 26 beneficiarios que tienen y que trabajan en esta planta. Escuchemos lo que nos plantearon y la alegría de poder tener la opción de postular este tipo de subsidio. No estuve cinco meses sin trabajo, igual costó dos días de trabajo prácticamente acá. Y no, y la empresa me ha recibido súper bien aparte y gracias a Dios estamos bien. Me capacité en un curso de inmobiliaría con el CENSE y la fundación de Cotraf fue la que nos ayudó harto para poder entrar aquí a trabajar. Estuvimos dos meses, dos meses y medio, estando con dos profesores, uno que nos enseñaban todo sobre los currículum y todo sobre ese tema de para entrar a la empresa para poder hacer entrevistas y todo eso. Y después nos empezaron a enseñar sobre las modalidades de aquí, de adentro, cómo trabajar, cómo usar las máquinas y muchas cosas. Recordemos, Miguel Ángel, que las postulaciones se pueden realizar a través de la página subsidioalempleo.cl donde va a encontrar mayores antecedentes de este proceso que se lleva a cabo y que busca hacer un traspaso desde el IFE de emergencia hacia el IFE de manera de seguir entregando ayudas a las personas del territorio nacional. Bueno, está pasando satélite, así que dejemos que pase un ratito para poder conversar adecuadamente. Ahora sí, Carlos. Bueno, ya vos satélite pasa luego. Lo que yo le iba a decir es que la gente piensa que ya queda tan poco, que no tiene sentido, pero entendemos que estos beneficios van hasta diciembre nomás, Carlos, ¿verdad? O sea, el IFE laboral se va a extender un poquito más porque está recién aprobado. El IFE de emergencia queda un solo pago, que es el de diciembre. Y lo que decía el ministro en su estadía es que desde el Ejecutivo no piensan en extender ese beneficio que es el IFE de emergencia. Es un tema que sin duda se va a revisar ayer. Estábamos en una nota con Cristian Cares por el tema de CONAF y se reconocía que hay poca postulación a estos trabajos. Entonces, claro, la gente debe saber que si postula un trabajo, si se emplea, no necesariamente va a perder beneficios como estos que siguen vigentes, ¿verdad? Sí, la gente tiene que entender que son cosas distintas. No por tener encontrado un trabajo en estos momentos va a perder los beneficios y ya los está recibiendo. Se mantienen. Si llega a encontrar un trabajo nuevo, puede postular al IFE porque es trabajos que hayan sido contratados desde el mes de agosto en adelante. Es decir, es para nuevos empleos este beneficio. Perfecto. Es buen anuncio. Entonces, ¿se sabe cifras más allá de lo que se entrega por el INE en cuanto a la necesidad de que se generen puestos de trabajo y que la gente vaya a ocuparlos? Le digo esto, Carlos, porque uno ve por el centro, yo no sé si usted se ha dado cuenta, que en muchos locales comerciales se dice que se necesita vendedora, se necesita bodeguero, se necesita gente en definitiva. Es más, hay un local que lo están habilitando, ahí en el centro de Temuco, en calle Bulnes, donde dice, ahí se pusieron especies de buzones para recibir los currículos de la gente interesada. Eso demuestra que hay bastante disponibilidad de puestos de trabajo, pero parece que hay poca gente que quiera trabajar. Sí, se ha generado eso en el último tiempo, ese problema, por decirlo así, y a raíz justamente de lo que tú mencionabas antes, que hay mucha gente que piensa que por el hecho de tener los beneficios y encontrar un trabajo, los pierde, no los pierde. Ha visto un repunte en cuanto a la contratación, principalmente en el sector agrícola, nos decía el ministro. Hay que destacar que la región de la Araucanía, Miguel Ángel, en comparación con otras regiones, ha ido mejorando en cuanto a los índices, llegando en medio de la pandemia a un pic de desempleo de 13.1% aproximadamente, y ahora nuevamente está bajo los dos dígitos, está en 7.1%, lo cual es positivo, pero todavía hay hartos empleos que están apareciendo. Resaltar a la gente, no se pierden los beneficios al encontrar un trabajo, esos beneficios se mantienen si ya se están pagando. Gracias.